¿Qué tal amigos televidentes? Hoy vamos a conocer algunos objetos que ustedes pueden adquirir, en este caso para decorar su hogar, así que quédese con nosotros y acompáñennos. Ella es Lucy Shingre, una artesana con 18 años de experiencia en la elaboración de adornos para la decoración del hogar. La materia prima que utiliza para sus trabajos son madera, arcilla, bejuco, cobre y hojalata. Todas las cosas que están aquí son vivencias mías. He viajado mucho por el mundo y he visto colores, he visto culturas, he visto gustos y allí los he ido juntando. Lo primero que hago es visualizar qué es lo que está necesitando esa persona, visualizar cómo es la persona, visualizar cómo quiere ella mantener la imagen, porque es una imagen lo que usted tiene en su casa, lo que está en su casa. Entonces cada ser humano es individual, cada uno tiene su gusto. Entonces yo trato de conocerle a la persona y según eso, en base a eso yo hago el diseño. Casitas e iglesias de madera, macetas, lámparas, cuadros, decoración de sombreros, cuidado y arreglo de las plantas, colgantes y restauración de objetos, entre otras. Es lo que día a día realiza Lucy en su taller, todos ellos de diferentes colores y diseños. La especialidad es el arte rústico, trabajo con materiales reciclados, también realizo todo lo que son fachadas rústicas, fachadas coloniales. Yo hago réplicas de las casas de las personas, también pinto lo que es el latón. Siempre estoy sacando algo novedoso, algo que a la gente pienso yo que le puede interesar. Sus manos hábiles, más su creatividad y el amor a su trabajo, ha hecho que sus productos sean de excelente calidad y 100% cuencanas. Una lámpara Petromax de hace cuantos años, yo la restauro, trato de poner electricidad. Tal vez una plancha que antes usábamos con carbón, ahora la tengo de caramelera. Entonces trato de, todo es visión, visión, visión a ver, a seguir viendo las cosas de antes, pero con las necesidades de ahora. Que pasen acá a las herrerías y de la Rupo, mi tienda es Andalucía. Mis horarios son de lunes a sábado, no cierro al mediodía, empiezo 10 de la mañana y depende cómo esté el día. Depende, a veces me quedo 7, 8, a veces hasta 9 de la noche. Y cuando son ferias me quedo hasta 10, 11 de la noche. Ahí está amigos de mi familia, ya ustedes en imágenes han podido conocer varias opciones para poder decorar su hogar, tanto interno como externo. Así que la invitación también para que visiten este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!